Antes de que me pregunten por qué tengo la pañoleta puesta, los que son scouts ya lo sabrán y los que no son scouts, bueno hoy es el día de VP, así que hay que traer la apuesta el día que estoy grabando esto, 22 de febrero, porque este video se estará subiendo si todo sale bien mañana martes, pero ese no es el punto Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Mi nombre es Luis Daniel Villa y en este video hablaremos sobre algo que está pendiente que es el efecto túnel, mecánica cuántica, lo que mucho nos encanta y fascina a todos nosotros Así que yo creo que mejor dejémonos de charla y comencemos Bien, 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 empecemos recordando un poquito de lo que ya hablamos sobre este tema, el video aquí arriba El efecto túnel traspasa la barrera Aclarar que estamos haciendo una explicación lo más vaga posible, omitiendo bastantes detalles Siempre existe la pequeña posibilidad de que encontremos al electrón fuera de la caja Bueno, ya vemos más o menos cómo va la cosa En 1924, Luis Bruglier, sabiendo que ya se tenía la idea de que la luz se comportaba como onda y partícula dijo, hey, ¿y por qué las partículas conocidas no se comportan como onda y partícula? Y, hey, los electrones se comportarán como onda y partícula Y bueno, resulta que la prueba salió positiva, la de embarazo no, la del experimento de la doble rendija de electrones confirmando que a veces se comportaban como ondas cuando no los ves pero cuando los ves como partículas De ahí sale este meme Que por cierto, quédense al final para un anuncio muy importante El punto es que Bruglier tenía razón, estaba en lo correcto y era algo muy interesante Pero algo más interesante todavía pasaría justo cuando la explicación llegó No cualquier explicación, la explicación matemática más profunda En la ecuación de Schrödinger, la que estarán viendo en lugar de mi cara Había un nuevo valor Este es la función de onda Una auténtica maravilla La función de onda actúa como un valor probabilístico Es el ejemplo más cercano que podemos dar Y bueno, cuando se habla de partículas Puede ser cualquier partícula Un uón, un tau, un neutrino, un electrón, un quark Bueno, no los encontramos solos Pero hago un ladrón, algo así Pero detalle es que siempre mis electrones son mis partículas favoritas Mi segundo video Y es el ejemplo más común Y bueno, ¿dónde es el lugar más común de encontrar electrones? Exacto, en los átomos Ahora, si queremos saber en qué lugar de ese átomo está determinado electrón Tenemos que conocer cuál es su función de onda Lo más probable es que ese electrón esté Donde su función de onda dentro del átomo sea mayor Donde el valor de la función de onda del electrón sea mayor dentro del átomo Es más probable encontrarlo Ok, vamos bastante bien hasta ahorita Pero el detalle está en que eso no nos dice dónde está Y eso no hace absoluto que esté en el lugar con mayor función de onda No Recuerden que es probabilístico Y puede que lo encontremos en un lugar con menor función de onda Aguanta, ¿qué? Ahora, vamos a cambiar este átomo por una caja Pero no por una caja cualquiera No es una caja como la del micrófonito que lo tengo aquí Que lo quiero esconder Pero por más que lo intento no puedo No una cajita como esta es para guardar cositas Que es de aluminio Y tampoco una caja como esta de juegos de mesa Del Wattleship Tengo ganas de jugar A lo mejor luego me pongo a jugar ajedrez No sé, tengo ganas Pero ese no es el punto de nuevo Esta caja está hecha por imanes Pero ojo, los imanes no están puestos al azar Estos imanes están acomodados de tal manera que El polo negativo del imán Siempre estará orientado hacia el interior de la caja De los seis imanes que conforman el cubo Porque sí, es un cubo Y bueno, podemos deducir junto a la mecánica clásica Y junto con las reglas clásicas Que el electrón se encontrará justo en el centro Es lo más... Sí, está en el centro ¿O no? Bueno, como bien sabemos La mecánica cuántica nos dice Que no podemos saber con precisión absoluta Nada Video arriba de nuevo Ya... No voy a hacer... Ya lo hice, vaya pa' qué Y apareció otro video Bueno, el detalle es que no podemos saber Si el electrón estará justo en medio de la caja Que es lo más probable O en cualquier otro lugar Esto, como ya lo explicamos Es la famosa función de onda Dentro de la caja ¿Ven como todo en la mecánica cuántica está mágicamente conectado? No Matemáticamente conectado Es distinto Pues bien, como decía El electrón no se tiene que manifestar En el lugar con mayor función de onda Y la función de onda está repartida por todas partes Y hay una pequeña probabilidad De que una parte de la función de onda Este fuera de la caja Lo cual, si deducimos Quiere decir que el electrón podría estar en teoría Fuera de la caja Entonces, al medir la posición del electrón Lo más común es que lo encontremos dentro de la caja En el centro Con suerte en una orilla Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Pero, oh, sorpresa Mágicamente Localizamos al electrón Fuera de la caja ¿Pero qué ha pasado? ¿Que no eso en teoría debería ser imposible? No No era imposible Pues sí, es posible que encontremos el electrón fuera de la caja Al estilo de Chapo Guzmán ¿Por qué el estilo de Chapo Guzmán? Porque bueno, porque hizo un túnel Pero esa no es la única forma de representar el efecto túnel Hay otra manera Digamos que tú estás en la plenitud de la vida Con tus 50, 60, 70 años si quieres A gusto en tu casa Ah, qué bonita es la vida Sin preocupaciones Hasta que de repente Llega un chamaco de unos 29 años Pidiéndote Prestado y carro Bueno, ahora es que no es cualquier chamaco Es que es tu hijo Tú estarías en toda plenitud de la vida Si no fuera porque todavía tienes a tu hijo De casi 30 años Viviendo contigo Ahora Para llegar al estado óptimo Ese hijo debería dejar el nido Debería irse A vivir su vida Mientras tú vives la tuya Y vivirlo lo más a gusto posible Tú no puedes correr a ese hijo Porque ya pasaste varios años Casi tres décadas Correteándolo y regañándolo Ay no ¿Cómo es posible? Ya no te queda energía para exigirle más Pero ojo De repente Tu hijo como si fuera arte de magia Un hechizo Un vudú Lo que tú quieras Un amarre que le hizo a alguien Se va y deja el nido ¿Por qué? Bueno, a ti en verdad No te importa mucho Y regresas a disfrutar la vida Como si estuvieras viviendo En tus veintes de nuevo Y ahora con una pensión Y sin tener que preocuparte Por la universidad ¿Ves qué bonita es la vida? Sí Es muy bonita Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene mucho que ver Pero solamente si hacemos Unos pequeños ajustes Cámbiate a ti Por mi átomo favorito El uranio 235 Luego les contaré Porque es mi átomo favorito Cambia tu hijo Por una partícula alfa Recuerden Las partículas alfa son Dos protones Y dos neutrones Es decir Núcleos de helio Y cambia el estado De agustidad Y comodidad máxima Por un átomo de torio 231 Bueno, en realidad El estado de agustidad Y comodidad máxima No es el del Torio 231 Recordemos que Por medio de fisión Del uranio También puede perder energía Y se convierte En otros dos elementos No necesariamente En torio 231 Pero bueno Esto ya Lo haremos más adelante Por este medio De igual manera Para que el uranio 235 Que es radioactivo Inestable Puede llegar a un estado Óptimo Necesita expulsar Una partícula alfa Pero el átomo Por sí solo No tiene suficiente energía Para hacerlo Una forma de expulsar Esta partícula alfa Sería Con un impacto Neutrón Bueno, en realidad Si impacte un neutrón No va a generar Una partícula alfa Esto lo dije Continuando el ejemplo Lo más probable Es que se impacte Un neutrón En un átomo de 935 Puedan pasar dos cosas Que expulse Más neutrones Además de Krypton Y bario O que expulse De igual manera Más neutrones Además de Rubio Y cesio Hay varias posibilidades Y puede variar Pero no entraré En detalle En este video Tal vez en uno próximo No sé Suscríbanse para saberlo O sea Suscríbanse Así funciona La energía nuclear Y las bombas nucleares Lamentablemente Lo segundo Afortunadamente Lo primero Eso es de manera artificial Pero lo hacen De forma natural Mediante El conocido Ya llamado Efecto túnel La partícula alfa Se enfrenta Una barrera de potencial Y bueno Para poder atravesarla Si no tiene el impacto De energía Gracias al efecto túnel Famosa la mecánica cuántica La partícula alfa Fium Pasa de la nada Y ustedes Ya saben por qué Ya saben la explicación Si no Vuelvan a reproducir el video Y piénselo de nuevo Y si el átomo de uranio Se convierte en un átomo de torio Llegando a un estado De mejor estabilidad Y mejor comunidad Y una vez entendido esto Damos por concluido Este ejemplo Y también de una vez Damos por concluido Este video Ya se acabó este video Quédense en la sección Amigos míos Esto es todo por el video De hoy Espero les haya gustado Espero les haya encantado Espero les haya fascinado Si te gustó Déjame un like Si aún no suscríbete Si ya estabas Activa la campanita Para que te notifique Cuando yo subo un video Muchas gracias por ir hasta aquí Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en un siguiente video Adiós Bueno Sección de Newton A lo que vamos Primero me peino Espérense tantito Y tengo más grande Más grande aquí Que no sé Más grande que Júpiter Bueno El punto es Que quiero abrir Un grupo de Facebook Para compartir memes Sobre ciencia Con esto Poder hacer Un video Una vez al mes Depende De que tan fluidos Estén los memes Del grupo Sería No sé Estoy pensando en el nombre Todavía Memes de ciencia Y bueno amigos míos Sin más que agregar Sin más que decir Más que Si hoy Voy a festejar Y habré subido Una historia a Instagram Posiblemente una publicación Bueno No hay nada más que agregar Más que darle Muchas gracias Por ver este video Y Si Unos detalles En el video anterior En el video Que les dejaré aquí arriba No sé si me quedan etiquetas Si no me quedan Bueno Es el video anterior Los tipos de estrellas Si si me quedan Igual lo habré dejado Y habré dicho Todo esto para nada Hubo ciertos detalles Ciertas Cosas que hay que corregir Y no había caído En la cuenta de algo Lo corregiré En el video De los remanentes estelares La verdad No fue un error Fue un error Igual habré dejado En la descripción De aquel video El detalle Diciendo que El horror Pero no es el punto El punto es que Ya Muchas gracias Sin más rodeos Que se me alarga Todo esto Y luego tengo que quitar más Un pelo en la funda De Loki De estar por ahí Y José Luis No sé si se me desapareció Adiós Uuuuuh Tch 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 ¡Gracias!